They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You'll fly or you'll travel, you're more than one together, however you go, ever and ever after high. ¿Qué va? ¿Qué? Escuchaste perfectamente, Raven Queen. Profesor Rumpelstiltskin, esto es muy injusto. No puede evaluarnos sobre los capítulos uno al treinta y cuatro. Solo hemos revisado hasta el capítulo dos. No puedo decir mentiras y, bueno, eso no es nada amable. ¿Ustedes no sabían del profesor Rumpelstiltskin? Al principio de cada año hace un examen terriblemente difícil. Los estudiantes tienen que pedirle puntos extra que obtienen transformando la paja en oro para él. El examen es mañana por la mañana. Vean, me estoy astillando de la angustia. Bueno, yo podría asesorarlos, chicos. Estudio por mi cuenta por siempre y para siempre. ¡Royalmente cool! Comencemos con los elementos básicos. Si no despertamos a Briar, reprobaremos el examen. Amigos, si tan solo tomara el estudio tan en serio como las fiestas. ¡Ah, eso es! Hola, chicos, ¿qué pasa? Tú, ya era hora. Pero tienes que mantenerte despierta y ayudarnos. Bueno, hay algo que me mantiene siempre despierta. ¡Una fiesta de estudio! Los elementos básicos polvo de hada y fuego de dragón. ¡Polvo de hada y fuego de dragón! Se acabó el tiempo. Veamos cómo reprobaron. ¿Raven Queen? Tienes A. ¿Apple White? ¿Una A? ¡Sí, Darkwood! ¡Ah! ¡Hunter Huntsman! Nunca subestimen el poder de una fiesta de estudio. ¡Sí!